Bueno, vamos, gracias a los doctores que nos atienden, vamos a hablar con el caso de José Luis Aguirre, que está internado en el penitenciario. Estuvimos en la manifestación, está el doctor Marcelo Flores y la doctora Natalia Gutiérrez, que es justamente pariente de José Luis. Ahijada, el doctor en breve me va a explicar cómo está la causa, doctor Marcelo, ¿cómo está la causa hoy? Porque sabemos que tiene otro fiscal. Bueno, buen día para toda la audiencia, así como decís Daniel, en el día de la fecha, durante el fin de semana, mejor dicho, se han hecho varias diligencias a cargo de el doctor Pablo Daniel Sosa, del UFIC número siete, que fueron muy importantes y prestó gran colaboración, ya que son medidas urgentes, diligencias urgentes que debíamos hacer para el resguardo de las evidencias que podamos que podemos aportar en un eventual ofrecimiento de la prueba. Lo que se sabe, el último que también fue transmitido por 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 la radio, doctora de el allanamiento, ¿hay persona detenida? Estuvo detenido, un imputado, setenta y dos horas, quedó en libertad ayer a las ocho de la mañana, y se realizó la formalización de la imputación. Ahora estamos en la etapa preparatoria donde se abre la investigación hasta poder realizar efectivamente la acusación. Hay un una persona que aparece que nosotros nosotros tenemos que sería eh personal, un funcionario policial, ¿cómo es eso? Sí, aparentemente cuando José Luis se encontraba en el asfalto, convaleciente, una, se ve en un material biográfico que circuló, se hizo viral, una persona que lo moviliza, ¿sí? Aparentemente esta persona eh sería de la fuerza policial, lo cual agravaría también un poco porque eh al ser funcionario público, que está admitiendo el de dar también, de dar seguridad y velar por las personas. En este caso José Luis que estaba en ese estado. Como eh era eh el siniestro o el abandono del accidente eh con varias personas que estaban haciendo eh maniobras indebidas en la ruta eh ¿podría haber más personas involucradas? Bueno, de este hecho delictivo surgen eh diferentes delitos. Uno, tenemos las lesiones gravísimas que ya hay un imputado y abandono de persona. Porque él pone en esa situación de peligro a la víctima y lo abandona a su suerte, se da la fuga. Otro delito es este posible omisión de auxilio agravado por ser un funcionario eh policial. Aquel tiene el deber debido a su oficio a velar por la seguridad de los ciudadanos. Él estuvo presente en este hecho delictivo eh no atrapó al delincuente, omitió prestar auxilio a la víctima y se dio a la fuga antes de que lleguen los móviles policiales. Y por otro lado tenemos el delito de hurto agravado. Es agravado por el aprovechamiento de de la situación en la que se encontraba la víctima en donde tenemos un autor y varios partícipes. Pero todavía no hay imputados en estos últimos delitos. Solamente en el delito de lesiones gravísimas. Por último doctor. Ya ahí caráctula caráctula te oímos. Sí, como decía la doctora, se formalizó la imputación en este plazo de setenta y dos horas. Eh el sindicado fue imputado, fue formalizado por el delito de lesiones gravísimas y aparente hoy abandono de persona. Último le voy a preguntar a la doctora, sé que es parte médico, ¿cómo está? Se encuentra estable, pasó a sala y sigue desinflamándose su cabeza. Martín. Sí, simplemente una pregunta que ¿Cómo? ¿Al doctor o a la doctora? No, a cualquiera, a quien me pueda hacer un aporte. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, lo saluda Martín. ¿Cómo le va Martín? Lo estoy escuchando la atención y también a la doctora. Ustedes apuntan a una persona fundamentalmente que en el lugar de alguna manera no se comprometió en base a, bueno, a su jerarquía de funcionario público y lo denuncian. ¿De quién estamos hablando para dejar bien en claro este tema? Porque por ahí la gente se confunde y manda mensajes contradictorios. No, la verdad que en este caso estamos haciendo las diligencias pertinentes para dar con esta persona lo que sí tenemos datos certeros que aparentemente sería funcionario de la fuerza policial. Sí. O sea, sería integrante de la fuerza y no actuó en el lugar. Así es. Marcelo, buen día, lo saluda Diego Romero. Y esta persona que este que fue, que estuvo detenida, sí, efectivamente, tenemos ya obviamente los datos y se puede saber de quién se trata. Sí, sí, circularon por los medios los datos, la misma persona. Obviamente se lo detuvo por las características de los elementos que se encontraron secuestrados, como por ejemplo el rodado que presentó desperfectos en en la en los focos de luz y demás. Así que estamos estamos esperando tener acceso porque nos admitan como creyentes para poder tener acceso total al leaje de investigación. Eso también está está estamos a la espera. A esta persona le cabe esta este pedido de imputación de lesiones gravísimas y abandono de personas. Sí. Bueno, y al policía, al supuesto policía, digamos, es los cargos son mucho más graves, lo que relataba la doctora recién, posible emisión de auxilio grabado por ser funcionario policial. Claro. A él también se lo ve que le roba el arma, se ve que este supuesto policía le roba el arma a Aguirre. No, es que como comentó la doctora, son tres tipos reprochables distintos. Obviamente el siniestro, la persona que manipula el cuerpo de José Luis en estado convalesciente. Sí. Y después se nota otra persona que junto con otra que que tapa la visión, digamos, de alguna de las cámaras y no logra hacerlo, recoge el arma, la enfunda y se va, se da la fuga. Esta es una tercera persona entonces. Así es. O sea, ahí estaríamos también en el caso de otra de un tercer imputado en esta situación, ¿no? Bueno. Así es. O sea que los aportes fílmicos serían fundamentales para profundizar la investigación. Sí, efectivamente. Una pregunta para la doctora, que tengo entendido que, doctora, buen día, la saluda Martín Varela. Buen día. Usted forma parte de la familia del del afectado, ¿no? Cuéntenos, ¿cuál es la perspectiva futuro que hay en los especialistas que lo están atendiendo? Por ahora es larga la recuperación. Sí. No sabemos exactamente qué secuelas pueden tener, pero es larga. Claro, porque el dato, el dato que yo pude recabar y quería ver si usted me podía confirmar esto, es que los especialistas todavía no pueden determinar el daño neurológico, o sea, van a ver con la evolución de la de del paciente, qué tipo de daño neurológico puede tener, ¿no? Sí, hay que esperar. Bueno, lamentamos mucho, le mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dani, por tu aporte. Por favor, Martín. Dani Brites, pendiente de este tema que es un caso que hace mucho ruido. Sí, el caso, recordemos, José Luis Aguirre, este funcionario penitenciario que estaba regresando a su casa, él venía de Saladas, allí en la intersección de Avenida Maipú y Ruta 12, más entrando ya a Avenida Maipú, que fue embestido por este grupo de motociclistas. Caravana de seguidores. En realidad no eran los seguidores, los seguidores van atrás de un líder musical, digamos. Acá no, acá son los denominados. Era una banda de motoqueros. De motoqueros que hacen peripecias, digamos, en la moto, van en... Son los que andan embromando haciendo wheel y todo el tipo de cosas. Esos mismos, esos mismos. Bueno, invistieron y lamentablemente José Luis quedó tirado en la cinta fáltica. Afortunadamente, en recuperación, de acuerdo a lo que decía la doctora, ya está en sala, pero va a ser lenta la recuperación. Estuvo muy grave el fin de semana, el fin de semana pasado, y este... ¿Hay un video clarificador del tema? Bueno, y estas cámaras que dicen, bueno, se están tomando los... Las acciones judiciales que se están llevando adelante, son en base a estas cámaras, a estas filmaciones. Se los va identificando. Ya se lo detuvo a una persona el día sábado que quedó en libertad por el Código Procesal Penal, como había manifestado la doctora Gutiérrez. Sí, ahí se ve la caravana de los... Stunts, así se denominan. ¿Cómo se llaman? Stunts. ¿Y los tipos van recorriendo las calles y violando las normas de tránsito? Todo, todo. Haciendo Willy, haciendo, no sé, son muchos. ¿Esto es acá en Corrientes, Nico? Sí. Qué lindo sería que le armen un operativo y le metan una buena agomeada, ¿no? Y sí, por lo menos. O por lo tanto le identifiquen. No, no, porque aparte, ojo, a mí me importan tres pitos que hagan Willy, que igual me preocupa por la armonía en el tráfico y en el tránsito. Pero cuando el daño es lo que estamos observando... Claro. Vos decís, ¿cuál es el límite? Totalmente. ¿Cuál es el límite? La impunidad para hacer eso. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál es el límite? Entonces, ¿cuál es el mensaje que bajan las autoridades permitiendo este tipo de cosas? Sí. Eh... A ver, yo me canso de repetir, la bandera de Brasil dice orden y progreso. Sí. No es casual que esa idea se plante en la organización ciudadana de uno de los países más importantes del mundo, porque hoy, nos guste o no nos guste, Brasil nos ha sacado una gran ventaja en materia de calidad institucional y de organización interna. De hecho, en la década del 80, Brasil y España estaban detrás de Argentina. En sus economías y en la organización social. Hoy están claramente adelante. Por eso, yo creo que tenemos que retomar el control de la calle por parte de las autoridades. No pueden estos vándalos andar recorriendo las calles de corrientes haciendo lo que quieren, máxime, cuando tienen el antecedente también de haber protagonizado un suceso que hoy es casi casi luctuoso. Sí. Afortunadamente, José Luis está en esa... La está peleando. La está peleando, está peleando, pero hay que ver con qué secuela neurológica, ¿no? Totalmente, totalmente. Y aquí tenemos dos casos, dos grupos. Esto, los stunts y los seguidores. Son dos situaciones similares que marcan que la calle, aparentemente, en determinadas horas de la noche, no tiene dueño, o sí tiene dueño y no es la ley, precisamente. Sí.